Esto es exclusivo de Noticias Caracol. 7.28, seguimos con más. Noticias Caracol conoció en exclusiva las interceptaciones telefónicas que hizo el GAULA de la policía para dar con la captura del hombre acusado de secuestrar a una mujer que posteriormente apareció muerta en un cajón en el norte de Bogotá. Vamos a la sede del GAULA con Angie Camacho. ¿Qué es lo último, Angie? Sí, Fernando, buenas noches. Mire, se trata de una investigación que lleva a cabo el GAULA de la policía. Este hombre fue capturado en la ciudad de Cartagena cuando portaba el teléfono celular de la víctima. Adicionalmente, cuando salía de un café internet en compañía de sus presuntos cómplices y miraban en medios de comunicación el hallazgo de este cajón donde se encontraba la mujer al norte de Bogotá. Esta es la historia. Este hombre es Javier Andrés Tafurnar Báez, acusado por la Fiscalía del secuestro de Catalina Díaz Ballesteros, la mujer por cuya vida exigían la suma de 100 millones de pesos en varios pagos de contado, como consta en esta interceptación del GAULA de la policía. En el momento no es difícil conseguir, estoy buscando la plata, no es tan fácil. Créame, el único que trabaja soy yo. Tres millones de pesos, ¿qué te dicen? Tres millones de pesos. Mediante engaños, la mujer acudió a una cita con los secuestradores. Se encuentra con estos delincuentes en Suba. Una vez están en Suba, le suministran a la víctima un sedante, el cual inhibe la voluntad a la señora Carmen. Incluso después de muerta, los secuestradores exigían el dinero por la mujer y por eso se negaban a dar pruebas de supervivencia a sus familiares. Por eso, pásenmela, déme señales de vida que yo voy a hacer. Pásenmela, por favor, pásenmela. La tiene dopada. La señora Carmen sufría hipertensión, lo que le complicó su estado de salud y fallece. La mujer fue hallada en este cajón elaborado de manera artesanal cuando flotaba en un caño al norte de Bogotá. Este hombre fue enviado a la cárcel La Modelo el día de ayer y para terminar, el comandante del GAULA en Bogotá ha advertido porque en la mayoría de los casos el secuestrador es conocido de los familiares. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.